Hoy al recordar los mejores tiempos De los que he vivido Me invade en angustia y abatimiento Cual pájaro herido Porque la nostalgia de haber sido amado Le hará intensamente Es aún más grande porque se ha truncado Todo lo que fue Puede ser tal vez el destino cruel Mil y traicionero O será quizás la suerte falaz De un amor sincero Es mi ocaso si lo siento negar Te nace implacable Sin consuelo ya mi espíritu está Que es irremediable Me pregunto ahora dónde habré perdido Tantas ilusiones Y dónde he dejado solo por cumplida Mis aspiraciones Si todo he tenido, si todo he logrado Tantas ambiciones No encuentro consuelo Estoy derrotado Estoy derrotado Eso bien lo sé Puede ser tal vez el destino cruel Mil y traicionero O será quizás la suerte falaz De un amor sincero Es mi ocaso si lo siento Llegarte nace implacable Sin consuelo ya mi espíritu está Nada puede ser Sin consuelo ya mi espíritu está Llegarte nace implacable Sin consuelo ya mi espíritu está